Hola Aries, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Aquí estamos nuevamente con tu horóscopo semanal. Recuerda que si viste con este video, no importa que no sea durante esta semana, si viste con él y el mensaje te llegó, quédate con él. Y si no, obviamente lo dejas pasar y me puedes hablar a cualquiera de mis redes sociales donde me encuentras como Jotarotista, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, aquí en mi canal de YouTube, o a mi WhatsApp, que siempre aparece en la pantallita. Estoy un poquito resfriada, así que discúlpenme si en algún momento me sienten toser o la voz se me va, pero estoy nuevamente resfriada. Ahora, hubo luna llena, entonces la luna llena conlleva quizás varios cambios, movimientos, enfermedades. Y empezamos un nuevo mes, mes de octubre, mes de renacer, de florecer. Así que veamos, Aries, signo de fuego, ¿qué mensaje tiene mi tarot para ti el día de hoy? ¿En qué te tienes que enfocar, Aries? ¿En qué debemos trabajar? ¿Cómo está tu energía para esta semana? Hicieron las cartitas, vamos a ordenar. Vamos a correrlas para acá, voy a tragar unas cartitas más para Aries. Aries, 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 querido Aries, Aries, signo de fuego, si me estás mirando. Recuerda que si no eres Aries y estás mirando este video, puedes pasar a ver a mi perfil, estarán todos los signos. Espero poder subir este video hoy. Aries, 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 un mensaje para mis amigos de Aries. Un mensaje para mis queridos, Aries, Aries, ya, perfecto, se le hayan dos cartitas más. Ya, Aries, vamos a ver qué mensaje tiene mi tarot para ti esta semana, primera semana de octubre. Mira, acá puede haber algún conflicto, que vengas de algún conflicto con terceras personas. Puede ser cualquier ámbito, ya, en donde estén involucradas más personas. Triángulos amorosos, situaciones laborales, o donde tú te desenvuelves, tu colegio, donde tú te dedicas, en tu trabajo, en tu familia, en cualquier lugar donde tú compartas con más personas. Vienes de un momento difícil, vienes de un momento de discusiones, de problemas, de malentendidos, de sentirte muy atacada o atacado, ya, de sentirte quizás juzgado, pasado a llevar. Es una energía que no se ve muy fácil desde un pasado, ya. Pero el tarot, Aries, te está diciendo que ya es tiempo de salir de esta situación compleja, es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de lograr ese equilibrio que tú buscas, volver a tener la conexión con lo que tú creas, con la fe que tú tengas. Ya, esta carta habla mucho de, claro, lo estoy pasando mal, he tenido momentos difíciles, pero intento buscar el equilibrio, intento salir de esa zona de confort, intento avanzar de todo esto negativo que está viniendo en mi vida desde un tiempo a esta parte. ¿Me va a costar? Quizás sí, te está costando avanzar, Aries, diciendo que eres un signo tan apasionado, algo está pasando en tu energía durante este mes de octubre, que te está costando tomar decisiones, te sientes muy inseguro o insegura de ti, ya. Pero, hey, siempre te digo, recuerda el gran poder que tienes, recuerda la fortaleza, la resiliencia, eres muy valiente, eres un líder por naturaleza, nunca olvides el gran poder que tienes. Puede ser que esta semana sea un poquito compleja en algún ámbito, sobre todo en la parte económica, alguna sensación de pérdida, así que trata de cuidar tu parte financiera, Aries. También la sensación de pérdida por esta situación, quizás, que te vengo mencionando desde el principio, una sensación de no tener el control, de inseguridad, pero el tarot, aquí ya la cosa se pone más positiva para ti, te habla mucho de la conexión, fíjate, dos cartas que simbolizan mucho la conexión con lo más espiritual, con esa, a volver a encontrar esa energía, Aries, al ser un signo de fuego, a veces es un signo tan apasionado, tan determinado, cierto, que a veces no, se le olvida un poquito la conexión con esto, como la meditación, el ser más mesurado, se puede decir la palabra, más analizar antes de reaccionar. Los Aries tienen eso que a veces son muy confrontacionales, llegan y actúan, actúan mucho sin pensar. Entonces, las cartas, el tarot te está aconsejando, Aries, que es momento para darte el tiempo, para reflexionar sobre toda esta situación que tú puedes estar viviendo, que no te preocupes, que vienen movimientos, vienen avances para ti, que no temas, no temas que esta situación complicada, esta falta de decisión que puedes estar sintiando va a quedar en eso. Al contrario, yo siento que va a llegar un momento en que vas a decidir avanzar con pasión y determinación y sobre todo, veo que dejas atrás este pasado difícil y doloroso que puedes estar pasando. Fíjate, y vas a lo nuevo que la vida tiene para ti, muchas veces sin saber lo que se te viene, pero confiando en lo nuevo que la vida te puede traer. Y hay, hay cosas, y tú vas a tener esa actitud de recibir lo nuevo. Incluso, Aries, lo nuevo que te nombro puede ser hasta formar este, si te fijas, esta plenitud y esta tranquilidad emocional para ti, ¿me entiendes? O sea, lo nuevo no solamente puede ser nuevas oportunidades, nuevos proyectos también, yo siento que tiene que ver mucho con la parte emocional. Quizás consolidar alguna relación de pareja o alguien nuevo que puede llegar a brindarte esta tranquilidad o nuevos proyectos o nuevas situaciones que tú vas a estar recibiendo, vas a estar con la energía de querer recibir y que te va a poder traer nuevamente esa tranquilidad y esa plenitud que de un tiempo a esta parte no la estás sintiendo, Aries, ¿ya? Veamos qué consejito tiene para ti, mi tarot de Osho. Ya, este tarot que uso yo para los consejos, es mis tiradas personalizadas, así que vamos a sacar una cartita, ahí ya sale una cartita para ti, Aries, si te fijas. Esto habla, esto definitivamente grafica lo que te venía diciendo, que es esto, es esto y es esto, ¿ya? Habla de el meditar, habla del conectar con tu energía, habla de pensar antes de actuar, de estar un tiempo para ti mismo, para ti misma, de darte ese tiempo, de estar en silencio con tus propios pensamientos, con tus propios sentimientos, con tus propias emociones y fluir en base a eso, ¿ya? En darte la pausa, para un poquito, Aries, para meditar, para conectar con tu emoción, ya las decisiones se toman más en frío, más calmado, ya, acuérdate, signo de fuego, eres pasión, eres avance, pero a veces hay que tomarse ese tiempo para uno mismo. Ya, Aries, espero de corazón haga mucho sentido contigo, recuerda, si tienes alguna duda, háblame, te estoy esperando, para vivir esta hermosa experiencia que es mi tarot.